De los aproximadamente 2 mil ilegales de distintas nacionalidades que están recluidos en cárceles mexicanas, el 72% son hondureños y no todos son adultos. Entérese que hay poco más de 100 niños y de esos, 32 con menores de edad que nacieron en diferentes departamentos de nuestro país. Se puede imaginar usted niños que se han ido solos, huyendo de Honduras o buscando a sus padres que quizá estén en México o Estados Unidos o que simplemente no saben dónde están. A esos hondureños encarcelados y que muchos ya están condenados por diferentes delitos, la Cancillería busca que cumplan esa condena en cárceles hondureñas. Y que nuestros compatriotas que se han refugiado en centros de protección a migrantes puedan regresar al país sanos y salvos. Rodolfo Velázquez con la segunda entrega de esta trágica historia. Altas temperaturas y una aparente calma es el ambiente que se respira en Tenocique, Tabasco, en México, donde desde hace dos años funciona el módulo de atención al menor migrante no acompañado. Tener un trato preferente hacia los menores que son resguardados aquí por parte de migración y tener un trato adecuado para ellos y tener un trato digno y amable durante su estancia por su paso en México. Obligados por la seria situación de pobreza que viven los hondureños, dos primos menores de edad, oriundos de Macuelizo, Santa Bárbara, fueron detenidos por migración y llevados a este centro al pretender llegar a Estados Unidos. Yo me vine a dar porque el trabajo está muy duro, nos pidieron para Estados Unidos a ver que con otras metas de salir adelante, pero nos atrapó la migra y ya no pudimos ir adelante. Este centro recibió en los últimos días 105 menores inmigrantes de los cuales 32 fueron hondureños. Son niños que vienen sin acompañamiento de sus padres y eso es de gran relevancia porque dejar a los niños que transiten hacia un sueño no puede convertirse en realidad. Tenosique es un paso obligatorio con mayor flujo migratorio, ya que por allí también pasa el tren en su ruta hacia el norte de México. Hay 1.955 personas que han sido detenidos para ser repatriados al país y de ellos son 1.413 hondureños, están hablando 72% de la población migratoria que pasa por Tenosique. Cada año casi 80.000 compatriotas buscan llegar a Estados Unidos cruzando territorio mexicano. Definitivamente la falta de oportunidades en nuestro país, esa es la parte crucial, estas personas se arriesgan, arriesgan sus vidas para poder encontrar un mejor futuro, para poder tardar de comer a sus familias, para poder educar a sus familias y forjar un mejor futuro para las futuras generaciones. Salen con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida, pero de repente todo se convierte en una cruel pesadilla al quedar recluidos en prisiones mexicanas. La sanpedrana Blanca Azucena hace 18 años que no ve a su familia y está condenada a 14 años de prisión por homicidio. Es en la prisión donde se aprende a valorar la libertad y la familia. Pues ellos están en Honduras, tengo dos años y medio de que no los veo. No sé, no los he visto ni por fotos. Si me comunico con ellos, sí, mi único aliento es escucharles su voz. Un momento inoportuno o un segundo de descuido fue determinante y cambió la vida de estos compatriotas. Salimos de Honduras a buscar un futuro mejor y pues nos encontramos con el destino que es este, ¿no? En el Centro de Rehabilitación Social de Villahermosa, Tabasco, 27 hondureños guardan prisión por distintos ilícitos. Situación desesperante. Como usted puede ver, somos jóvenes y espinos de todo el país. Asegúrenle a algunos ser víctimas de las circunstancias. Nosotros estuvimos secuestrados y mi mamá les hizo un depósito a los secuestradores aquí mismo en Tabasco. Pero las mismas personas nos confundieron a nosotros con los trabajadores de las personas que secuestraban y ya nos trajeron para acá. Pero la ley debe aplicarse sin distinción. Es diferentes ilícitos que ojalá y se esclarezcan en muchos de ellos y pueden volver a su Estado, a su país, Natalia. En el Estado de San Luis Potosí, las autoridades hondureñas y mexicanas coinciden que se deben buscar soluciones para evitar la emigración. Tenemos que detonar mucho nuestras regiones para poder generar fuentes de empleo y elevar el nivel de calidad de nuestra vida. Y mejorar, por supuesto, que nuestros migrantes sean de índole turístico, no de índole en búsqueda de un mejor horizonte como lo está haciendo hasta los días de hoy. Nos hacíamos para que nuestros connacionales se pudieran comunicar con ya sea la estación de inmigrante o con algún albergue de inmigrante o con el consulado. Y el gobernador ha salido con una iniciativa que creo que va a permitirnos hacerlo en diferentes estados del país, donde se está poniendo una oficina con un número específico para poderse utilizar a través de todos los teléfonos públicos. La integridad de los migrantes debe ser protegida, opinan otros. Porque no podemos permitir ninguna violación más a los derechos humanos de ningún ser humano. Por supuesto, menos de los hermanos latinoamericanos. En esta labor el gobierno hondureño también se esfuerza. Darles todo el apoyo que esté a nuestro alcance, ya sea asesoramiento jurídico y psicológico y cualquier otro tipo de ayuda a ese material. El compromiso a favor de los inmigrantes debe ser de todos. Nosotros con mucho efecto lo recibimos y nos comprometemos además a que a velar por la seguridad del inmigrante y ahora en especial por el inmigrante hondureño. En el Cerezo, la pila de San Luis Potosí, 30 compatriotas se encuentran recluidos. No hace falta mi familia, todos. Y estar encerrado pues es injusto porque no he hecho las cosas. Si yo las hubiera hecho, sí. No lloraran, no les dijera nada. Abandonarlo todo, siguiendo un sueño, no es fácil. Sí me arrepiento porque nunca esperé de que, nunca en mi vida esperé de que iba a estar preso aquí en México, lejos de mi familia, de mis padres, de mis hijos. Y eso es lo que más me duele. Aunque la intención sea legítima, cruzar la frontera de Estados Unidos de forma ilegal a través de México cada vez es más difícil. Pues yo le digo a todos los hondureños jóvenes que no, que ni se le ocurra venirse porque ahorita están, pues están secuestrando a la gente, están, bueno, y peor el frío que hace cuando llueve y todo. Y pues no le recomiendo a ninguna gente que, a un joven que venga. Solo en este centro hay 1.700 internos, 27 hondureños. La gente que está de tránsito, sobre todo los inmigrantes, ¿verdad? Vienen sin ningún recurso económico o con muy poco recurso económico. Y eso es un factor que causa que puedan conmatar alguna conducta delictiva, ¿verdad? La esperanza renace para estos compatriotas con la visita de las autoridades de su país. Hay un convenio que permite que puedan buscar el mecanismo propicio para que puedan cumplir esa sentencia en Honduras. Mientras eso ocurre, varios hondureños se encuentran asegurados en la delegación migratoria de Ixtapalapa en el Distrito Federal. No, yo no quiero regresar allá, yo quiero quedarme aquí trabajando porque ya tengo mi trabajo ya, y allá van mis patrones, pero... Nadie deja el lugar donde se siente seguro, y donde encuentra las oportunidades para vivir y progresar, luchando a pulso para sacar adelante a los suyos. No es de ahora que a quién, porque nos importa, exhortamos a nuestras autoridades a reflexionar en lo que está ocurriendo en el país. El desempleo y la inseguridad nos tienen agobiados a todos. No están creando nuevas fuentes de empleo. Pero, datos oficiales nos dicen que 1.7 millones de hondureños aptos para trabajar no tienen trabajo. Y la cifra sigue subiendo. Cada día, a través de los medios de comunicación, nos damos cuenta de cómo aparecen ejecutados jóvenes, mujeres, hombres, y ya prácticamente ni nos inmutamos de esa situación, como que si fuera algo normal. Esto no puede seguir así. Las condiciones para las que cada año 75 mil hondureños se van del país en busca de una oportunidad sin importarle arriesgar su vida, siguen igual.